¿Qué le pasa a este? Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo te llamas? Servando Samuel. ¿Vos sos el que andas buscando trabajo de chofer? Sí, yo soy de chofer, sí. Ah, ya bueno. ¿Vas a manejar este tipo de vehículos? Este tipo de vehículos, sí, claro. ¿Cómo me dicen a mí? El que no se va a manejar cualquier tipo de vehículos, claro que sí. Bueno. Déjame la gasolina, pues, ir a la oficina, que tengo una reunión. ¿Gasolina? Sí, gasolina. ¿Cómo no? ¿No se va a dilatar, verdad? No, no, no. ¿Cómo no? Ya lo voy a echar rápido. Ay, Dios mío, venido a Jesucristo Padre de Torno bendito. ¿Qué es esto? ¿Una nave espacial? ¿Cómo se enciende? No, no, no. Este botón, no. Este botón, no. ¿Por qué no? No, no. No, no, este no. Ay, Dios mío, venido. Este es el 0. Ay, no, no. No, 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 no. Ay. ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, se enciende! ¡Encender, encender, encender, encender! No, 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 enciende, por ahí. Estaba dando la palanca. No, no. No arranco la palanca. Que está muy duro. Seguramente no haces estos botones, el 4, 3, 2, no. No enciende, este de aquí, no. O sea, este de aquí es azul, no. No, no, no. Ves, quita la llave. Como me dicen a mí, el que encuentro la llave, va a ver. Ahora sí. Va, hermano. ¿Ves cómo me lo llevo? A ver. No sé si... Arranca, arranca. Fish, fish. Debe ser automático, tal vez. Arranque, arranque. No. No, no. Tal vez con este debe ser la orden. Arranca, 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 arranca. ¿Cómo te dicen a vos? El carro que no quiero arrancar. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La cena de Chile. Qué bárbaro. Hacete parejacito, brother, que voy a arrancar. Dale, pues. Cuidate, cuándo te golpeo. Cuándo te golpeo. No sé qué más sé por qué no me arranca. Cuidate. No quiere asesoría, Chile. Le he tocado todo lo... ¿Quieres asesoría? ¿Vos sabemos no dar esto? Digo yo que firma. Haceme el bolado, pues. Solo, solo que me arranque. Hacete conocer por qué. ¿Cómo me dicen a mí? El que no sabe cómo arrancar. No, hombre, tranquilo. Ahí vamos a averiguar por qué es, hombre. Calmate. Dale, pues. Permitina, este, permitina. Sí. Es que vete que le voy a arrancar. Es que debe ser automático. Le voy a arrancar, arrancar y no arranca. Sí. Le tengo que ir a echar gasolina. ¿Vos me conoces a Michel? No, no. Menos mal, ¿eh? ¡Oye! Ay, tan mona gente que se miraba así no parecida. Oye, Samuel, ¿y la camioneta? ¿Cuál camioneta? ¿Cómo que cuál camioneta? Ah, sí, un muchacho me la ando echando gasolina. Yo voy a venir. ¿Y qué muchacho? ¿Vos lo conocías? No. ¿Sos idiota o qué te pasa, ah? No, no, yo no soy idiota porque a mí no fue que me robaron la camioneta. Fue a usted. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Para eso, para eso! Yo creo que aquí ya no me ha ido. ¡Qué fuerte! ¿Cómo me dicen a mí? El que maneja naves espaciales. Que iba a saber yo que ese era el aro, ni que fuera adivino. ¿Cómo me dicen a mí? El adivino. ¿Cómo me dicen a mí?